El mañana Yo no jugué hoy No sé, no conozco No conozco Yo no soy una persona quien sabe Toda la cosa muchachos Yo soy como igual que ustedes Primero, compra Doran Y sube al tab Señor guardián, ¿Usted puede pronunciar mi nombre? No quiero, ¿eh? Tu nombre es muy largo No quiero Inicia De este rojo Coño ¿Por qué no dice ni idea de iniciar de este rojo? Señor guardián, ¿Usted me ama? Doran alta Si es Doran Lo debe comprar Porque ustedes deben saber Doran está muy bien ¿Quieres que ande desnivel? Si Doran, Doran Así se puede farmear más fácil Lo dije Lo dije Guadea Ellos están ahí Pero ya no como La juegas ¿Por qué se mueve tanto Ese Amumu? Ese Amumu Tiene problema No era necesario salir de ahí Ah, ¿Por qué me pega? Ya me voy Amumu Bye bye Yo te ayude muchísimo Yo te ayude muchísimo Farmearlo 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 Y ustedes deben saber Si pelea encima de esto Entonces se gana Mira Mira Como quiera Algo, algo, algo Algo, mi amigo Haseki Bye, man Así Farmea Y así Bye, man Los que juegan con Jex Tienen problema Así Entiende Se baja muchísima vida Entonces No es tan necesario Hacer nada Solamente necesito tirar La E Y entonces Se baja su vida Jex Pero, gordo ¿Cuánto es? Cállate Así No sé Si puede venir Puede venir A Ese Lishin Por eso Yo debo Cuidar Además No veo Donde está Fizz Vamos a ver Donde está Apurate Ya No me puede pegar De verdad Ese Jex Tiene miedo De mí Oh No pude farmear No lo pude farmear Adiós Jex Espero que Tenga buenas noches Con tu Manuel Ay no No mames No pude farmear Conoce al señor Coreano Y Compro más Doran Y así Compro Yo voy para Tap Está bien Aún no sé Donde estamos Donde está Ese Lishin Ese puto Lishin Donde está Da fam Farme mal Que importa Como quiera Yo estoy farmeando Mejor que ese Jex Hace aquí Sube Hasta 3 Solamente hasta 3 Y después No necesitas subir Más de ahí Uh 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 Ya Duas Uh Muchas gracias Por tu Subscrepsión Muchas gracias Por tu Subscrepsión Por tu Subscrepsión No solo No solo Gracias, gracias, está bien, está bien Yo siempre le doy un kill No importa, eso no se vale nada Además con el tiempo Yo voy a violar a ese Fácilmente Con el tiempo voy a ser más fuerte Oh, tengo muy más Muy bajo de Y ahí No sé cómo Ay, no mames Mid está perdiendo No sé por qué Namu tiene nivel 4 ¿Cómo? Namu no puede tener nivel 4 ¿Cómo? Espera Yo no estoy viendo What? Creo que viene alguien al tap Es posible Está muy mal Ok o o ya y pero el mid ya y que está pasando en bot y mid todo ya y ese amor tiene problemas no mames así no puede ganar chao medio sueño bye ten buenas noches y 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 la partida pero no creo que nosotros tendremos tiempo no creo que tendremos tiempo está muy mal y que difícil a ganar esa partida y 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 no se puede ganar no se puede ganar no se puede ganar no se puede ganar está muy mal pero lo bueno es caitlin está jugando bien solamente ellos están jugando bien es la el fijo nada más pero 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 con el tiempo voy a podemos ganar a podemos matar a ese fijo fácilmente pero ahora mismo no estamos muy fuerte por eso ahora mismo no podemos ganarlos pero con el tiempo nosotros los podemos ganar y 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 mira ese daño está muy fuerte y además yo no tengo nada ni un puto resistencia de mágica magia por eso resistencia de mágica me mata y 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 muy fuerte y y pero qué mal yo no entiendo como se puede perder contra una Fiji un Fiji ellos hicieron grieta creo que Fiji lo comió yo lo sabía lo comió fije a no comió fije entonces quien lo comió entonces era lichín ya ese murió está muy fuerte no me diga no voy a ayudar aunque yo voy no se hace nada ay no mame perdimos perdimos que mal jugamos contra que mal gracias. Ah, muchísimas gracias, en serio. Ahora... Ay, no mames. Ay, qué mierda. Ay, pero qué malo. Ay, no mames. Si matamos a este fizz entonces se puede ganar, pero es difícil a matarlo. Lo que problema es. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. ¡Catarina! ¡Catarina! ¡Esta mierda, Catarina! Esa Catarina no sabe utilizar ni Sonia. ¡Qué malos! ¿Cómo me suscribo? ¿Cuándo me agrega el rol? ¡Ah, no puede ser! ¡Ya tú has sido buen stick! ¡No te diste cuenta! Si tú me encontraste ni escapaste, entonces, es decir, te vas a regalar tu cuerpo a mí. Por eso no escapaste. Para regalar un kill a mí. Ya, ellos hicieron dragon. Voy a seguir empujando la línea. ¡Hagan molestarlos, y entonces! ¡Moléstalo! ¡Moléstenlo! ¡Molestalo! ¡Ah, deiments! ¡Molestalo! 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 Ellos tres están en body Entonces voy a empujar la línea Está bien Solamente espero que ellos Pasen tiempo con ellos No pelear Solamente fue mi deseo nada más Esos malos No pelear No pelear Ah no, ellos van a regresar Entonces yo me debo escapar de ahí No me puedo quedar Mira, vienen acá Entonces Voy a comprar Zoro Y voy a cambiar Para esto Y comprar esa ¿Por qué Fizz? Eso para Para el Fizz Vengan Ellos pueden hacer varón Ven acá Ven acá ¿Por qué ¡Ah! ¡Ah! ¡Púto, Garen! ¡Varon! ¡No me he he! ¡No me baron! ¡Pégalo! ¡No mames! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 Pedro Dimo já. Símí. No creo que ellos podrían ganar. ¡Pégale! ¡Ulté ya! hagan baron porque los bronces no piensan piensan a hacer baron yo no se porque porque no quiere hacer baron vengan a hacer baron men primero baron primero baron como ganamos yo no entiendo no quieren hacer baron no 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 se porque los bronces no piensan en hacer baron que raro haga rápido dale ya gg ya ganamos muchachos tienen problema tenemos teníamos que hacer baron y gg easy peasy pero no así men así no se pueden salir de bronce men por que botan mid si tienen abierta bot fue así mejor hacer baron fue mejor yo no creo que mi equipo jugaran bien por eso no espero que ellos anden solos vamos a ver vamos a ver vamos a ver compasar porque lo que soy y y y GG ¡Garammo! ¡Garammos ya! Venga, venga a la top! ¡Venga a la top! ¡Venga a la top! ¡Venga a la top! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jual a ustedes! ¡No mime! ¡No mime estos! ¡Pronces! Señor coreano, ¿por qué yo me quedo en el 11? No tenía R, no tenía mana No tenía, no tenía mana No tenía mana, ¿ustedes no chequearon? Yo no tenía mana ¿Alguien no puede evadear? Creo que se pueden, se puede terminar esa, ya Voy a hacer eso, voy a comprar esto, ya GG Ganamos, usted no tiene manos Yo solo me quedé tap Muchas gracias por tu suscripción, Diego Muchas gracias por tu suscripción, por tu suscripción Nosotros podemos alimentar a Nesotano y también a mí Muchísimas gracias ¿Qué haces? Vamos ya, tumba, terminamos Muerte, muerte, muerte Kittlin Muerte Kittlin Muerte Kittlin Muerte Muerte Kittlin Ya ganamos, GG ¡Ah! ¡Sí! ¡Así se carrea! Ustedes, ¿entienden? Por eso yo digo ¡Jueguen con nazos! ¡Así se pueden carrear fácilmente! ¡G! ¡G! ¿Y si andamos en dónde? ¡Bici! ¡Así se pueden carrear a los bronces! ¡Ah! ¡TWITCH TV! ¡Tengo cinco viewers! ¡Ajúdenme! ¡Mumfalo! ¡G! 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 ¡Qué difícil! ¡Ejos no tenía late! ¡¿Por eso podíamos ganar? ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Eso no fue difícil! ¡Tú no crees que eso no fue difícil! ¡Tú no viste cómo ellos, cómo mi equipo jugaron! ¡Esa Katarina no tenía mano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ustedes! ¡Mira! ¡Yo me enojo mucho! ¡Mira! ¡Esa partida! ¡Ustedes deben chequear bien! ¡Esa partida! ¡Oh! ¡Vinte! ¡Once y doce! ¡Jungle! ¡Amumu! ¡Shinsmite! ¡Oh! ¡Shinsmite! ¡Yo pegué! ¡Señor! ¡Sententa y un mil! ¡Pero perdimos! ¡Esa partida fue! ¡Waah! ¡En serio! ¡Menos de muchísimo! ¡Waah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esos mancos! ¡Taliga! ¡Eso! ¡Eso lo corrieron ustedes! ¡Demasiado! ¡Era el logro latinoamericano! ¡Ese mejor!